¡Vamos! ¡Vamos! representando al radio de su cuenta Apúrate ¡Vamos! Apúrate 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 ¡Vamos! 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 como hace poco i en i ahí ¡Ya está! ¡Más los cruces! ¡Más los colores! ¡Ay, la cañaba! ¡Ay, la cañaba! ¡Ay, la cañaba! ¡Bájate! ¡Cúntate a punta! ¡Bájate! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien, ahora! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Ya está hasta el turno de la banda Señoras y señores, hay tal ingresa de los cortes que empiezan por el barrio de la banda Un barrio presente con la banda de Costa Lovas a la estación de Charcana Con el destufre en el punto de Charcana El barrio de la banda Terminando de su banda Ahora nos deja el turno a Rodrio de Fuera Con los puñestes El señor Luis Díaz de Andeja Y la señora Pilar Margo de Díaz Acompañado por la banda de esta nueva sensación de Charcana El que se le ingresa de los cortes que empiezan por el barrio de la banda A veces por los fuertes hermanos de Charcana Hoy ven la banda para pasar por el barrio de la familia Díaz Acompañale a lo largo de las hermosas en su santa tercala Acompañale a lo largo de las hermosas Acompañale a lo largo de las hermosas Acompañale a lo largo de las hermosas Acompañale a lo largo de las hermosas